¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Lionel Messi volvió a hablar del coronavirus. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal. Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración, admitió. «Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual», señaló Messi en una entrevista concedida a El País Semanal. El Inter de Milán confirmó oficialmente el desembarco de Mauri Cardi en el PSG definitivamente. Según la emisora francesa RMC Sport, el traspaso se cerró por unos 50 millones de euros más otros 5 millones en bonus. La cláusula era originalmente de 70 millones. Changos, el video de hoy está patrocinado por OneSbet, partner oficial de la Serie A, La Liga y Barcelona. En esta página vas a poder ver los resultados de los partidos en vivo, jugar en línea y hacer apuestas y obtener grandes ganancias. La principal ventaja de OneSbet es que ofrece una oportunidad única de hacer apuestas en directo. Con las apuestas durante los partidos, aumentan muchísimo las oportunidades de ganar. Y en esta época podés seguir los partidos y estadísticas de la Bundesliga en OneSbet. Y con el código de promoción BOTINBET podés obtener hasta 100 euros en tu primer depósito. El link está fijado en los comentarios. Ezequiel Gray denunció una campaña de desprestigio por parte de algún integrante de la dirigencia de Valencia en medio de la trunca negociación para renovar su contrato que vence el próximo 30 de junio. Y negó haber rechazado una oferta de 2.7 millones de euros para irse. El entrenador de la Atalanta de Italia, Giampiero Gasperini, reconoció que estaba infectado con coronavirus el pasado 10 de marzo, cuando su equipo visitó en España al Valencia por la revanche de los octavos de final de la Champions. Renato Tapia, que había manifestado su deseo de jugar en Boca, finalmente se incorporará al Celta de Vigo, después de que quede libre del Feyenoord de Holanda. El ecuatoriano Juan Cazares, enganche a Atlético Mineiro con pasado en Argentina en River y Banfield, dio positivo al test de coronavirus, según informó el club brasileño a través de un tweet. El jugador está asintomático. Víctor Blanco confirmó el envío de la documentación a la Conmebol para que el estadio de Racing quede establecido como candidato a albergar las finales de la Libertadores y Sudamericana desde 2021 a 2023. Año tras año iremos mejorando el estadio hasta que Villaneda quede como sede de una final, le dijo Blanco a Ollé. Marcelo Barovero, de 36 años, seguiría su carrera en el Burgos, de la tercera división de España. Un club con acento argentino, desde su propietario, el ex dirigente de River Antonio Caselli, hasta los mediocampistas Leonardo Pisculici y Matías Rosales. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del fútbol. Por una cuestión deportiva no puedo esperar eso, fue la tajante respuesta del arquero en diálogo con Radio Monumental. Marcelo Gallardo determinó que no licenciará el plantel profesional de River, como se ocurrió en Boca, Banfield y Atlético Tucumán, pero aplicará un cronograma de descanso rotativo para sus futbolistas. Emanuel Herrera, actual delantero de Sporting Cristal, confesó su ganatismo por River y contó los detalles de una charla breve que tuvo con el muñeco. Lo enfrenté, le hice tres goles y no me llamó. Es más, le dije que iba a jugar gratis y todo, pero no me llamó. Terminaron llevando a Lucas Prato que le costó una millonada. Yo le dije que me iba gratis, pero no sé cómo me iba. Quizás no coma Prato, pero les iba a salir barato, sostuvo Herrera entre risas en diálogo con Red Gold. Iván Rossi sabe que en River no volverá a tener la oportunidad de jugar con Marcelo Gallardo y en junio queda libre. Siempre es bueno estar ligado a un club como River, pero si me quedo con el pase en mi poder, la idea es intentar pegar el salto a Europa, explicó. Humbertito Grondona intentó desligar a su padre del descenso de River y culpó a Daniel Passarella. Yo creo que fue una mala gestión deportiva acompañada de una mala gestión económica. La gente lo debe saber y no tengo problema en decirlo. Passarella se enojaba de día y a la noche llamaba por teléfono. River se fue porque no ganaba, porque Olave le atajó un penal a Pavone. Mi viejo no cabeceaba, los referees y los líneas tampoco. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.